Sí, nos vamos mentalmente a ese maldonado para hablar de los puentes de la barra, los famosos puentes ondulados. Quien era el ministro cuando se inauguró el segundo puente era el ingeniero Lucio Cáceres, ex docente de la UDELAR, y que hoy, a su vez de que era el ministro cuando se inauguró el segundo puente, que ahora está en peligro, un puente que imita el primer puente emblemático ondulado que se hizo por proyecto de Leonel Viera en 1965, en el 99 se inauguró el segundo. Cáceres era el ministro cuando se inauguró el segundo y ahora, a su vez, está asesorando a la Intendencia de Maldonado para tratar de rescatar el segundo puente. Bienvenido. Honorariamente, honorariamente aclaremos. Aclaremos eso. Bienvenido. La primera pregunta sería, bueno, ¿qué le pasó al puente? ¿Qué situación está hoy? Y si podremos salvar ese segundo puente. Sí, bueno, está dudoso todavía, está dudoso. Cada día estamos más cerca de pensar que pudiera salvarse. Pero ayer, por ejemplo, fue un día muy clave que permitió aguantar parte importante del peso del puente con una estructura accesoria que se estuvo colocando y que permite descargar. En definitiva, le estamos poniendo patas al puente, patas laterales al puente o muleta, para ver si podemos, primero, evitar que se caiga. Segundo, darle seguridad a la gente que tiene que trabajar ahí para hacer los arreglos que realmente puente caído y víctimas no. Y bueno, después el empezar el largo camino de ver qué es lo que se puede hacer desde habilitarlo al tránsito liviano que es el primer objetivo para que la temporada pueda tener el puente y después ver si para adelante se puede habilitar ya para el tránsito normal. ¿Y qué es lo que le está pasando al puente? ¿Por qué está el riesgo de que colapse? Bueno, porque se rompieron unos cables. Unos cables que son los que tensan la estructura y que permiten aguantar el peso. Esos están corroídos. El ambiente ese es un ambiente muy salino. Los cables que se usaron en aquella época eran unos cables con una muy débil protección contra la salinidad. Algún defecto, digamos, de colocación de vainas y de cables que hacen que hay un efecto de rozamiento y que eso va deteriorando los cables. Y bueno, después el pasajero de los monstruos de los camiones con una carga que es demasiado alta. ¿Y por qué se usaron esos cables con débil protección? Eran los que había en esa época. Esos cables de hoy, de la misma empresa, hoy son cables con una protección infinitamente mayor. ¿Pero esa tecnología, digamos, existía en la época? O sea, ¿es un problema de la tecnología de la época o es un problema de que no se previó? No, cambio, la tecnología avanzó. La tecnología avanzó. La tecnología avanzó. Esos se llaman cables no adherentes. O sea, el puente tiene dos tipos de cables. Cables adherentes, que son cables que están metidos adentro del hormigón. Esos están protegidos por el hormigón. Y después ya están los cables no adherentes, que son cables que están al aire protegidos por ese forro. Y ese forro es el que es muy débil para esta situación. Ahora, ¿qué recuerda usted del proceso del año 1999, cuando se resolvió hacer este segundo puente, que implicaba algunos riesgos, porque es peligroso a nivel de tránsito? Uno puede ver menos que en un puente convencional. Y aparte, implica dificultades por su estética. Desde el punto de vista vial, ese puente o el anterior es un mamarracho. ¿Usted se opuso incluso en ese proceso? No, no estaba de acuerdo. Ninguno de los dos estoy de acuerdo. Reconozco que si hay un lugar en el Uruguay donde se podía haber hecho el puente de Viera, es ese, porque es Punta del Este y porque es puente, parque de atracciones. Y creo que no hay ciudadano acá que no haya pasado con los nenes y haya hecho la prohibita de acelerar cuando iba en la bajada. O sea que, bueno, pensemos que eso fue lo bueno. Ahora, la verdad que si se caía algo de un camión que iba por adelante y uno venía atrás medio acelerado, se lo comía. Era muy riesgoso. Sin embargo, esos argumentos no fueron del peso suficiente como para evitar la reconstrucción. No, eso fue en el primer puente. En el segundo puente, en el segundo puente lo que pasaba era que ya había embotellamiento en la barra. Y el embotellamiento en la barra se aspiraba a que se iba a resolver con el segundo puente. Y yo decía, pero esto es un engaña pichanga porque ponemos cuatro vías en el puente y llegamos a la estación Ancap que está del otro lado y hay una carretera de dos carriles. Así que no hay embotellamiento en el puente y hay 400 metros más adelante. Yo lo que quería era hacer un puente, en realidad, un puente nuevo en otro lugar, diríamos, en la continuación del camino Lusich, más o menos, de tal forma que el tránsito pesado y el tránsito rápido, quienes quisieran ir rápido a la barra, a Montéalegos, fueran por ese otro camino. Ahora, usted le contaba ayer a Emiliano Cotelo que de hecho se llevó a hacer una encuesta en su momento. Bueno, entonces en ese momento el intendente burgueño que oía mucho a los vecinos y los vecinos le decían, uno, hay que hacer otro puente, hay que hacer otro puente. Otro puente ondulado, decían los vecinos. No querían, querían un igual al que ya estaba. Y entonces yo le decía a burgueño, pero burgueño, mire, vamos a hacer otro puente acá al lado, no tiene mucho sentido, hagamos otro puente en otro lugar con una visión de desarrollo territorial más amplia. Y bueno, y ahí hicimos una encuesta. Y la encuesta era, ahora uno lo puede confesar, pero era hasta elevosa, las preguntas eran, ¿qué prefieres? Esta que es linda, alta, curvilínea, o esta otra que es fea, petiza. Era para contestar la primera, ¿no? Esto quiere decir que la pregunta estaba formulada de manera tendenciosa. Totalmente. Más allá de la comparación con la mujer. Bueno, totalmente. Bueno, entonces en esa pregunta tendenciosa el 80% de los encuestados dijeron uno igual al lado del que está. Y así se hizo. Y bueno, y ahí, Vox Populi, Vox Today, este... Ahora vuelvo un poco al... Perdón, pero vuelvo... Dejame una pregunta más. Sé que no tiene que ver con el foco de la pregunta, pero lo que me surge de ese momento es que se tomó la decisión de hacer un puente que no se necesitaba, que no daba unas soluciones. O sea, en el 99 se gastó un montón de plata para hacer un puente que no iba a servir para nada. Bueno, no iba a servir para nada, no, iba a servir para algo porque... Usted dijo que era una engaña pichanga. Sí, sí, pero era un poco una engaña pichanga. Por eso, o sea... La verdad es que hubiera hecho la otra solución con mucho más gusto. Era más cara porque en esos otros emplazamientos el puente y exceso son mucho más largos, pero realmente que hubiera sido una obra con una visión de más largo plazo con muchos beneficios, ¿no? Desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de hoy, de la circulación. Pero además, que además se termina resolviendo con una encuesta dirigida. Es como todo lo que no habría que hacer es la forma que se hizo. Bueno, no era una encuesta dirigida, era una encuesta levemente dirigida, pero estaba hecha como para que... Que ganara la otra opción. Y hoy como asesor, ¿maneja la sugerencia de construir este puente que nunca se llegó a realizar? Bueno, yo digo que si hay que hacer un puente nuevo, si hubiera que hacer un puente nuevo porque este no fuera rescatable, la verdad que creo que habría que pensar nuevamente en hacer un puente aguas arriba. ¿Pasó esa sugerencia o no? Sí, 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 claro. La hemos hablado con el intendente. Ahora vuelvo... Pero escenario B. Ahora están las fichas puestas en recuperar el... Primero hay que recuperarlo porque además si se cayera ese puente, aparte de que ya no serviría como puente, generaría una barrera en el desagüe del Arroyo Maldonado y en el ingreso de las aguas del océano porque ahí en el emplazamiento del puente la cosa va para arriba y para abajo, ¿no? Entra el mar y baja el río. O sea que es un lugar particular. Ahora vuelvo al comienzo de la entrevista. Entiendo que evidentemente es un lugar expuesto a la salinidad, es un lugar donde el clima juega duro y en contra. Y usted me va a decir que el puente al lado también. Y claro, y tiene treinta y pico años más. Cuarenta. ¿Y entonces? Bueno, la de concepción es distinta, ¿no? La concepción estructural es diferente. A ver, explíquelo. No, no le voy a dar una clase de puente. No, pero para que la gente entienda. Si tiene que explicarle a un nieto. No, porque es algo que todo el mundo se pregunta un poco esto que le dice. Sí, sí. Bueno, primero que el otro puente ha tenido sus nanas también a lo largo del tiempo. Se ha ido, ha sido objeto de varias intervenciones de reparación. Cuando se dice que no hay mantenimiento, es cierto, pero cada tanto tiempo se hace un mantenimiento. Lo que no hay es un mantenimiento regular, por ejemplo, en el caso este, que hubiera permitido alertar del problema en una forma más temprana y haber podido tomar medidas antes del momento en que se tomaron. pero sí, son concepciones diferentes. El otro no tiene esos cables, digamos, que no están adentro del hormigón. Y bueno, digamos, tiene una serie de diferencias conceptuales. ¿Y por qué no se lo hizo así? Bueno, porque, entre otras cosas, porque había un riesgo de derechos de autor. Se pudo hacer como se hizo porque la forma no es registrable como patente. Esa forma es una función matemática la que tiene el puente y eso no es registrable. Pero si uno copia, entonces... Pero usted, no sé si Viera estaba vivo en aquel momento. No, 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 ya había fallecido. Y ahí estaban los sucesores de Viera. ¿Y podían ir contra... Los sucesores de Viera fueron, de hecho hicieron un pleito contra el Estado porque decían que que él era una copia del puente. Bueno, no era. Después se probó que no era y, bueno, perdieron el pleito. Pero lo que tenemos que entender de la situación entonces es que se hizo una copia del puente salvando algunos aspectos que podrían llegar a generar un problema de patentes. Se copió la forma. ¿Se hizo un puente que iba a durar menos? No, no, no. Nadie pensó que fuera a durar menos. Pero es lo que terminó... Bueno, sí. La verdad que sí, pero ¿qué va a ser? Ahora, hoy estamos a 23 años de la construcción del puente. Las garantías y las responsabilidades se han, digamos, claudicado todas. O sea que... Han claudicado en cuanto a poder reclamar a la empresa. La responsabilidad existe acá por 10 años. El Código Civil lo que establece son 10 años de responsabilidad decenal y acá estamos en 23. ¿Es una empresa que sigue trabajando con el Estado? Sí, sí. Es una empresa muy importante. Una empresa que contrata mucho con el Estado. No es ese tipo de obra la especialidad de ellos. La empresa Ramón Álvarez, ¿no? Ramón Álvarez. La verdad que ese tal vez sea uno de los temas... Tal vez no se eligió la empresa más adecuada para hacer ese tipo de trabajo. Usted era el ministro. Sí, pero licitaciones son licitaciones, ¿no? Usted se llama licitación, se presenta a la empresa, cumple las formalidades del caso. Lo que pasa es que... Perdón que hago un orden del cuadro. Se hizo un puente que era una engañapichanga, que no se necesitaba demasiado. Se eligió una empresa que no tenía experiencia en la materia, no se le hizo el mantenimiento adecuado. No, no, que no tenía experiencia en la materia, no era una empresa. Bueno, que no era la más idónea, usted lo acaba de ver. Que había hecho muchos puentes, pero ese puente es un puente muy particular. Ese puente es un puente... Yo no sé si hay otro en el mundo, ¿eh? Pero entonces el pliego decía hay que hacer un puente imitando el de Leonel Viera sin usar el recurso técnico de Leonel Viera. ¿Eso decía la licitación? Bueno, no, no era tan así, pero podríamos decir que sí. El pliego también era una engañapichanga. Totalmente insólito. No, 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 no era porque... ¿Sabe qué? Usted cuando hace un... Ese puente es una escultura, el puente de Viera. ¿Y no era mejor hablar con los sucesores de Viera? Y entonces al lado hay que hacer... Es que ellos también se presentaron a la licitación. Ajá. Y la perdieron. ¿La familia de Viera? No, los hijos que eran, creo que tenían las patentes de él. Capaz que teníamos puente todavía. Es decir, capaz que era un poco más caro en aquel momento, pero nos ahorrábamos esto. Entiendo. Y estaba igual que nosotros. Entiendo que pasó hace mucho tiempo, pero ¿por qué ganaría una empresa que no tiene las patentes o los derechos del puente que quieren imitar? O sea, claramente, esa empresa tenía más experiencia. Y los derechos. Mire, un puente es una estructura para aguantar una carga. Y usted una carga la aguanta en una mesa de cuatro patas, de tres patas, o de cinco patas. O sea que hay muchas formas de aguantar una carga. ¿A qué, perdón, qué responsabilidad podría caberle a esta empresa que hizo un puente que se suponía que tenía que durar ochenta o noventa años y terminó? No, a esta altura, no, ninguna. Ninguna. O sea, ¿de quién sería la responsabilidad? No, no. Pero además, ¿sabe? Nosotros, la verdad, que no nos pusimos a estudiar la parte forense. Porque acá lo urgente era buscar una solución. Si usted se pone a buscar, digo, basta ver cualquier novela policial en donde lo primero que dicen, ¿qué es? No hay que tocar la escena del crimen. Bueno, si usted no toca la escena del crimen, no se mete a buscar una solución al problema del puente. Ahora, mirando a futuro, ¿qué es lo más estratégico hacer? ¿Reparar este puente y seguir permitiendo la circulación indiscriminada de camiones y tal? ¿O dejarlo y mantenerlo? No, no, no. Olvidémonos... Entonces hay que construir según un tercer puente. Olvidémonos de... Olvidémonos de circular con tránsito pesado y ese tránsito pesado que circulaba. ¿Qué va a pasar entonces con ese tránsito? No, pero digo, por ejemplo, pienso que... Yo me sentiría muy contento si pudiéramos transitar con automóviles y con ómnibus. Eso sería... Bueno, entonces ya tenemos que pensar en construir algo para dirigir al tránsito pesado. No, hay hoy en día. De hecho, hoy está... Hoy el tránsito se está... El asunto es que la fuente de abastecimiento de materiales para la construcción está en la zona, digamos, de San Carlos. ¿Verdad? Entonces, hoy, ¿qué hace el tránsito? Baja de San Carlos a Maldonado, recorre ahí toda esa cinta de Aparicio Sarabia, llega a la barra y cruza. ¿Ahora qué es lo que está haciendo en este momento cuando se suspendió? Sale a la ruta 9, recorre la ruta 9, baja por la ruta 104. Eso tendría que haber hecho de... Siempre. Si sabía que iba a lesionar, siempre. Según lo que entiendo y usted explicaba ayer... Sí, pero el diario del lunes está fácil. Pero lo que usted decía ayer en la entrevista en Perspectivas y yo no entendí mal es que estos camiones que son más pesados que los habituales además también llevaban más peso de lo que querían llevar. Son lo que llaman las cazambas. Las cazambas son unos camiones que podrían llevar una determinada cantidad de carga. La verdad es que llevan el doble de la carga que podrían llevar. O sea que a su vez había falta de controles en ese sentido. No, las intendencias no controlan el peso, no tienen elementos para controlar. El que tiene para controlar es el Ministerio de Obras Públicas y controla efectivamente el país. ¿Están esas balanzas en la ruta que uno ve? No, las balanzas en la ruta y las que ustedes no ven. Porque ustedes cuando circulan por la ruta están siendo permanentemente monitoreados sobre todo los camiones. son monitoreados en cuanto a la carga que llevan y en cuanto a la velocidad que desarrollan. ¿Eso cómo se controla? Y no sé si ustedes han visto unos postes que hay con unos paneles solares en la ruta. Bueno, adentro del pavimento hay un cable que cuando pasa una rueda con un peso hace una descarga eléctrica y lo registra en una computadora. Pero en estos casos no sirvió eso. No, no porque no era... El abanico de responsabilidades sigue creciendo. Estaba en la jurisdicción municipal y no es lo que no le correspondía. Me queda la duda si el puente es jurisprudencia del ministerio o de la intendencia. No, el puente lo hizo el ministerio y lo transfirió a la intendencia porque es un puente netamente urbano. El ministerio tiene jurisdicción fundamental en las carreteras interurbanas. Cuando ya pasamos a una carretera que deja de ser carretera para ser avenida o rambla o lo que sea pasa a la jurisdicción. ¿Quién tomó la decisión en aquel momento? Porque usted era el ministro pero claramente no compartía esa decisión no le parecía necesario el puente. Bueno, lo que sea seguro con el diario de 23 años después este... Igual eso el diario es relativo porque había varios elementos que prendían alarmas. Bueno, no, alarmas no había, alarmas no había. Uno pudiera decir esto que podría haber habido una solución que fuera de más largo plazo con miras o sea, eso sí. Pero la decisión fue suya. Sí, totalmente, además era el ministro así que aunque la decisión la hubiera tomado otro, al final la que la firmó fui yo. Y cuando lo llamó Antía, que es su primo, aparte, usted pensó yo ya sabía que me iba a pasar esto. No, 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 para nada, para nada. Cuando me llamó el primo somos primos y además como hermanos nacimos en el mismo año con un mes de diferencia, la verdad que le dije comprendo que era y sí, le dije cómo no te voy a ayudar ni qué hablar y ahí realmente la Intendencia actuó de una forma recontraeficiente porque apareció el tema un día tragedia, el día siguiente solución, reunión con los que podían resolver y el lunes tres días después se estaba instalado en el lugar y se estaba trabajando. ¿Y cómo esos primos como hermanos uno se hizo blanco y el otro colorado? Bueno, yo la verdad que mi infancia fui blanco, me pasé toda la infancia en la casa, yo soy hijo único y me pasaba en la casa de estos primos que eran blanquísimos y siguen siendo blanquísimos. Por supuesto. Y bueno, hasta que por allá cuando cobré uso de razón me volví colorado. ¿Pero por qué? ¿Ya se dedica a la política como su primo o la tiene abandonada completamente? No, la tengo muy abandonada pero ayudo, ayudo, ayudo. ¿Y cómo ve al partido colorado? Con preocupación, la verdad que me parece que el partido colorado tendría que demostrarle a la sociedad más que es el partido de la república y yo creo que es eso tan sencillo como eso y tan complicado como eso es algo que hay que mostrarle a la sociedad que ser el partido de la república significa muchas cosas. ¿Nosotros no lo son? Yo creo que es el partido de la república y por algo es el partido que estuvo 140 años en la administración. El tema digamos de la conciencia de esa cosa media pesada de la separación de los poderes de la rigidez de las eso es colorado. ¿Y por qué cree que el partido ayer salió una encuesta le da 4%? Ay, no me hable. Y bueno en primer lugar porque nos falta alguna primadona falta un líder claro líder más que líder primadona líder ¿Cómo le gusta la comparación con la mujer? ¿No? A mí me gusta es acertada. Me gustan las mujeres no, pero a mí me parece que nosotros sufrimos un problema horrible tuvimos a los dos líderes más importantes que tuvo el país en los últimos 40 años que son Sanguinetti y Valle ¿eh? Eso determinó que todos los que estábamos todos los pichones que veníamos más para atrás estábamos por un lado como el retrato de la abuela en la cómoda ¿no? Entonces la verdad que estábamos y no nos pusimos a competir ¿eh? No, no yo no puedo decir eso porque la verdad que a mí Jorge me dio este Bueno, Jorge dejaba correr un poco más Me dio mil oportunidades y Sanguinetti también yo fui ministro de los dos y realmente me sentí muy cómodo siendo ministro ¿Y la culpa de usted de los charabones que no...? Totalmente de los charabones Me quedé pensando si cuando decía que el Partido Colorado precisaba una prima dona era si estaba en momentos que necesitaba una candidata mujer Podría ser también ¿Cómo no? ¿Hay alguna en los cuadros del Partido Colorado que la vea con proyección? Bueno, yo qué sé todavía me parece un poco prematuro pero yo veo varias mujeres interesantes en el Partido Colorado Veo la secretaria por ejemplo del Codicen Margarita Virginia Cáceres no tiene nada que ver conmigo aclaro me parece una mujer sumamente inteligente un edil que anda por ahí Fátima Barruta está muy nueva pero la verdad que le veo un futuro político muy interesante y hay otra cantidad de mujeres esto ya de haber nombrado a dos y no haber nombrado a todas las demás es palio es palio Lucio Cáceres ex ministro de transporte y obras públicas ahora rescatador del segundo puente de la barra y lo vamos a rescatar si Dios quiere lo vamos a rescatar ayer hicimos una gran parte del rescate y hoy estamos haciendo las otras tres partes muchas gracias por su entrevista muchas gracias gracias a ustedes